¿Qué? ¿Que cante Inmael Serrano también cómico, no? ¿Me habéis escuchado alguna vez cantar como Inmael? Sí, ¿no? ¿Cómo era hace? La conocí Próximo grado No me quería su nombre No me está escuchando Sería así el rollo, ¿no? Vale, Serrat también tendría su punto, ¿eh? Pero esta es la de Serrat, vamos a hacer con otra Y uno se cree Que los matos del tiempo y de ausencia Pero si cree El día volentó Y reirá y vuelen Ay, ay Dios, si me hubiese Serrat un día Ajá, que mi ídolo me metería de leches La conocí El próximo verano Mejor no decir su nombre Quizás hoy esté escuchando Mi alma aún estaba en boxeo Y ella le pesaban tanto Los abrazos que le dieron Ninguna noche Dando un navajazo al tiempo Tras tomar algunas copas Me jugaré un beso en su boca Pondré bajo llave al miedo Y comprobaré de nuevo Que los labios del pecado Abren mil veces más puertas Que los besos que hemos dado Ella me hará iluminar A la hora de la siesta Yo cambiaré Aquellas lunas por canciones Como esta Y aunque con abolladuras Rescataré su corazón Del cubo de la basura Del cubo de la basura Pero ella querrá algo más Y yo nunca supe dar promesas Que no hay un corazón Que sepa andar Cuando lo golpea la exigencia Pero ella querrá algo más Algo que durará para siempre Y no sé si podré dar algo más Que un amor eterno de tres meses El placer pasará de largo Pero el tren de la rutina Parará para encontrarnos A la vuelta de la esquina Yo te juro que te quiero